Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo juego en el canal y no voy a pasar por la vergüenza de decirles cómo se dice o cómo se llama el puto juego, así que vamos a dejar que Google lo diga. Verga, se traduce literalmente como naufragio, what the fuck. Ok, así se llama el juego, básicamente se traduce algo así como a naufragio, el juego se llama Great Fast o pues algo así, Great Fest, es algo así, ¿no? Ok, ya saben que mi inglés es una mierda. Este juego pues básicamente es de demolición, ok, autos de demolición y va pues por series, ok, está en la serie juvenil, la nacional amateur, la challenger pro y la mundial, ok. Estamos en la junior, yo ya jugué un montón de estos eventos y simplemente vengo a mostrarles unos cuantos, si a ustedes les gusta el juego iniciaríamos desde la siguiente, desde la nacional ya para que ustedes vayan viendo todos los eventos y todas las carreras como tal, ok. Voy a mostrarles el primer evento que es un puto cague de risa, me dice que si lo quiero volver a jugar porque obviamente ya lo completé y básicamente es esto, ok. Es un demolición derby pero con autitos, con autitos de cortar el pasto, ok. El rocho le robamos el cortacésped, espero que el audio no esté muy alto porque ya me pasó, ok, este capítulo, bueno no el capítulo sino que ya hice unas pruebas y estaba muy alto, ok. Yo te lo estoy grabando de nuevo, vale. Este es uno de los juegos nuevos que tengo del Game Pass, ok, que están muy geniales. La puntuación como se ve acá, bueno, entre más gente botes, entre más espectaculares los golpes y tal, pues mejor, ok. Entonces a la izquierda, arriba, en su esquina inferior izquierda, podrán ver puntuaciones, ok. Estamos de 1, de 24, vale, porque ya hemos tirado a varias personas y todo depende de cuánto daño podamos infringir a los otros vehículos. Obviamente siendo nosotros el jugador, pues recibimos un poco menos de daño que los otros jugadores, ok. Esto es normal. El juego creo que está en fácil pero no me he fijado, ok. Me imagino que la dificultad de default va a ser fácil. Pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? Supongo que lo importante y lo divertido acá es que es un juego de volarse de madrazos con los carros. Sinceramente yo creo que es algo que a todos los hombres nos gusta, este tipo de juegos, ok. Esto es muy, muy famoso en Estados Unidos, este tipo de eventos, ok. No sé, a mí me parece un evento genial y me parece malo que no lo esté en todo el mundo porque esta madre está bien verga, la verdad. Pues a ver, a veces las mujeres no nos entienden por qué nos gustan estas cosas, pero pues lo siento. Yo ver a un tipo dándose de madrazos con un carro contra otros, pues a mí me encanta, ok. No crean que es solo esto, ok. El juego realmente trae muchísima variedad y muchísimas cosas para hacer que les voy a estar mostrando hoy, ok. Lo que quiero es mostrarles todo hoy. A este cabezón lo agarré ahí bien parado, su puta madre. Qué divertido esta mierda, eh. Trae muchísimos eventos estilo de emolición con autos de verdad, ok. Que ya ese evento se lo voy a mostrar hoy también. Y además trae carreras, carreras estilo de emolición. Son como las carreras del GTA, obviamente no tan estrambólicas, pero carreras pues bastante complicadas con todo terreno de tierra, ok. Bastante, bastante duro las carreras estas. Hijo de su puta madre el que pasó volando ahí, eh. Es alguien volando a la verga. Bueno, me encanta este juego, la puta que lo parió. Espero que a ustedes les guste también porque quiero seguir jugándolo, ok. Como les digo, quiero traerles al canal todas las series, ok. Y todos los juegos porque hay muchas carreras que son pues como repetitivas, que son muy parecidas unas con las otras. Puta madre, ya nos desbarataron. Son muy parecidas unas con las otras, pero también hay muchas muy originales, ok. Hay muchas muy originales y muy locas. Este juego me recuerda un poco a un juego de Jackass que existía en el Play 2. Era muy verga, eh. Pero, pero sí, hay muchas series y hay muchos modos de juego. Entonces quiero traérselos al canal. Uh, qué putazo le di a semen, eh. Su puta madre. Quiero traerles todas las series al canal de las competiciones de este juego. Entonces si a ustedes les gustan, por favor, les repito, déjenme un like. Suscríbanse, por favor. Díganmelo en los comentarios que nada me ayudaría más que ustedes me lo digan directamente. Pero, tranquilos. Tranquilos que no me estéis despidiendo. Simplemente vamos a ver otros eventos. Entonces, quiero mostrarles todos los eventos, ok. Terminamos primeros porque tuvimos más puntuación en golpes y tal. Vale. Evento completado. Como pueden ver, yo ya soy nivel 14 para 15. No, mentira. 13 para 14. Esto es porque, pues, como les digo, ya yo he jugado todos estos eventos. Quería jugar el juego para probarlo. Pero no puedo reiniciarlo. No puedo reiniciar el nivel. No puedo ponerme desde cero porque es con la cuenta de Xbox, ok. Entonces, no se puede, ¿vale? No se puede desgraciadamente. El siguiente evento que les quiero mostrar es este. Mood Mayors. Básicamente, esto es un Demolition Derby de toda la vida. El más clásico de toda la vida, ok. El más clásico de todos los Demolition Derby. Vamos a verlo porque está muy genial. En este juego, la única queja que diría yo que tengo es que los tiempos de carga a veces son muy extendidos. Son muy largos los tiempos de carga. A veces, a veces no, ok. Como pudieron ver, en el primer evento entró muy rápido y en este no tanto. Entonces, varía un poco los tiempos de carga, pero pues normalmente son muy largos los tiempos de carga. Vean ese auto a la par, ese amarillo. Está bien verga, eh. Y la suspensión es así. No es que está mal puesta. Es que es así. Bueno, básicamente, esto es un todos contra todos. Así que vamos allá de una vez. Tenemos que evitar que nos dañen demasiado el auto y muy rápido, ok. Y dañar, infringir todo el daño posible nosotros a los demás. Vamos a darle un lleguecito a este primero, ya que estamos. Bonito auto, eh. Bonito auto, por cierto. Estoy escuchando como disparos, eh. Bueno, latan. No mentira, acá casi nunca se escuchan disparos. Pero creo que es alguien que está cazando ardillas. Acá cazan muchas ardillas, eh. Es curioso. Hay un señor que tiene una finca grandota. Que el que cuida caza las ardillas. No sé si es que se las come o qué verga, pero. Pero ya le he hecho a la policía el puto ese por estar comiendo ardillas. Tómalo, puto. Vale. En la izquierda, arriba, pueden ver que tenemos un contador de destrucciones, ok. Ahí nos va a contar cuántos vehículos vamos destruyendo. Vamos a pegarle a este para acabarlo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Una demolición, vale. Tenemos una demolición. Arriba de los vehículos pueden ver una rayita que se va acabando, ok. Que lo blanco se va gastando. Eso es cuánta vida le queda al auto. Qué buen golpe en Dios y cabrón, eh. Y abajo, en la izquierda, pueden ver la rayita de nosotros, ¿vale? La de nosotros se acaba más lento, por lo mismo que les decía hace rato. El handicap del jugador y tal. Pues es un poco distinto el daño. ¡Uy, su puta madre! Qué golpe se llevó ese cabrón, ¿vieron? Ahí decidí pasar mejor por el espacio porque no quería quedarme pegado a la pared. Quedarse pegado a una pared es lo peor que pueden hacer en este juego, ok. ¡Uy, qué linda camioneta, su puta madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Cabrón! Vale, me dio un buen putazo ese cabrón. Vamos a ir por este amarillito que vi pasar por aquí. Vamos. Vale. ¡Uy, puta madre! Me dio ese carro que ya ni siquiera está jugando. ¡Ay, el onda, el onda, el onda, el onda! ¡Uy, puta madre! ¡Ah, me lo ganaron! ¡No, no se destruyó, no se destruyó el onda! A ver, quiero ir por este onda, espérense. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás onda? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ja, ja, puto! Vamos, vamos. Quiero ese onda, eh. Este es el que está más próximo a destruirse, creo, en todo el circuito, así que por eso estoy detrás de él. Pero creo que me lo van a ganar, se está metiendo muy al medio. Bueno, los autos que están destruidos se siguen moviendo, eso es una mamada. Pero bueno, le da un poco de interés a la situación. ¡Puta madre! ¡No puedo enganchar ese onda! ¡Puta, se va a destruir el solo golpeándose contra los otros autos! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo gané, no me lo gané! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Me lo ganó este cabezón! Vale, tenemos que destruir más autos, ¿ok? Obviamente, entre más autos destruyan, pues... Más arriba en el tope llegan. Y pues necesitamos quedar de número uno, ¿ok? Pero no sé cuántos. Vale, quedan nueve oponentes en pie. Ahí lo pueden ver a la derecha arriba. Y pues no sé cuánto daño hay que infringir en total para poder ganar. Pero creo que falta bastante... Bastante daño por infringir, ¿eh? No es infringir daño, sino cuántos oponentes destruyes, ¿ok? Eso es lo que cuenta. Así que puedes ir seleccionando a los rivales, básicamente. Puedes ir seleccionando a quienes chocas. Porque según tengo entendido, en este tipo de evento no es el daño que infringes, sino a cuántos dejas sin poder seguir. Este se va a la verga. Tenemos... Bueno, destruimos tres. Según yo, llevamos dos apenas. ¡Ah! No puedo salir de este hueco. Vale, tranquilos. Es que cuando se queda mucho tiempo parados, los otros jugadores los empiezan a buscar. Tienen que tener cuidado con eso. Pero bueno. Ah, algo que no les comenté es... Bueno, no sé si se los comenté o no, la verdad. No recuerdo. Pero es que este juego está en el Game Pass, ¿ok? Este juego está en el Game Pass y por eso se los estoy trayendo. Porque está en el Game Pass de Xbox y la verdad tenía muchas ganas de jugarlo porque me pareció un juego muy interesante. Desde hace mucho tiempo lo tengo en lista de deseos. Lo tenía en Steam en lista de deseos, creo. En Steam o en Epic, no recuerdo. Pero hace ya bastante tiempo que lo tengo en lista de deseos y no se me había dado de conseguirlo. Ahora con el Game Pass, pues, ya puedo ir consiguiendo esos juegos que... Algunos. Algunos. No todos, pero algunos que siempre he querido. Por ejemplo, en el Game Pass está los Forza Horizon, ¿ok? Que me gustaría traerlos al canal, pero sinceramente los Forza Horizon pesan demasiado. Tienen mucho... Son muchas gigas, ¿ok? Son ciento y resto de gigas por cada juego. Y a mí me parece que no valen la pena, la verdad. Porque voy a estar una semana descargándolos, ¿ok? Y creo que hay mejores juegos para probar. Y que pueden estar genial. El Forza Horizon, tanto el 4 como el 5, ya yo lo jugué, ¿ok? Puta, no le di al perro este. Este venga para acá, a verga. Está persiguiendo al azul para destrozarlo ese blanco. Claramente se nota. Puta, me lo ganó. Puto blanco de mierda. Ok, tenemos solo tres destruidos. Uy, esta camioneta que fuerte me pegó, ¿eh? Ojo como está mi auto, ¿eh? Ojo como está mi auto destrozado. Obviamente los golpes desde tan corta distancia no sirven de nada, obviamente. Pero pues necesitamos acomodarnos para poder generar. ¡Uy, virgada! Me agarré el blanco contra la pared. Yo sabía. Tomé por hijo de perra. Ok, el blanco. Lo vi venir, ¿ok? El blanco creo que es uno de los autos más buenos en esta competencia. Porque se nota, ¿eh? Se nota que es muy bueno el cabrón. Puta, se lo dejé. No, bien, 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 bien. Viene directamente por mí el blanco. Vamos a ver si lo podemos esquivar aquí. Bueno. Y le damos a este. ¡Ah, fuck! No fue suficiente. Vale. Ahí logramos deshacernos un poquito del blanco. Y necesito localizar al rosa. ¿Se puede localizar al rosa? Vale. Perfecto. ¿Saben qué hicimos? Bueno. Nos dejamos hacer sándwich. Pero destrozamos el rosado, ¿ok? Nuestro auto todavía aguanta bastante. Así que ahora vamos directamente contra el blanco. El blanco creo que es otra onda, ¿eh? Es otra onda. Creo que es un Acor. Pero en este juego no lo he visto disponible para comprar, ¿ok? Voy a intentar correr alrededor para encontrármelo de frente y para poderle dar un buen golpe. Venga. Verga, el daño fue todo para mí, ¿eh? Creo. No lo vi que se le bajara nada de daño. Va a girar hacia este lado. Vamos a tener que darnos vuelta. Vamos a protegernos con este carro amarillo. Vale. Bien. Queda solo este oponente, ¿eh? Ahí lo que hice fue protegerme con el auto amarillo para que no me pudiese dar un golpe de lleno. Porque yo estaba sin velocidad. Entonces me iba a hacer mucho daño si me lograba impactar de frente. ¡Ay, cabrón! No lo di. Vale. Vamos a dar otra vuelta. Vamos a intentar conseguir velocidad. Creo que el que infringe más daño es el que lleva más velocidad. Según tengo entendido. Pero en realidad aquí pues no es como que haya una lógica muy aplastante, ¿no? Bueno, daño crítico para nosotros. El auto blanco creo que nos va a ganar al final. Además solo tenemos cuatro destruidos. Entonces realmente no tenemos casi nada de daño infringido. Así que creo que este tipo sí va a ganar. Buen golpe le dimos ahí. Buena. Buen golpe lateral. Ahí pueden ver que le quitamos prácticamente la mitad de lo que tenía de vida. Muy buen golpe. Vamos a ver. Gente, por cierto, tengo otro juego que les quiero traer. Pero ese no lo voy a traer ahorita, ¿eh? Ese le va a tocar un tiempo de adaptarme a ese juego, ¿ok? Porque es un juego más táctico. Y hay que encontrarle el lado, ¿ok? Buena, buena, buena. Ahí está parado. Buenísimo. Ahí lo destruimos nosotros. Vamos a ver si ganamos, pero no creo. Con cinco destruidos. Ah, sí, sí ganamos. Ah, huevo. Vale, muy bien. Porque quedamos como último en pie, supongo que ganamos. También puede ser que sea eso lo que gane, ¿eh? El último que quede en pie. Pero a ver, tendría lógica. No les voy a mentir, tendría lógica. Obviamente creo que esa es la lógica que hay. Pero bueno. Lo que les iba a decir. El otro juego que tengo para traerles. El otro juego que tengo para traerles es el Seven Dice to Die. Siete días para morir. Por aquello que no le entendiera mucho. Seven Dice to Die es un juego bastante interesante, ¿ok? Bastante, bastante interesante. A mí me parece muy buen juego. Voy a buscar otro evento para ponerles, ¿ok? Demolition Racing. Este no lo he completado, ni lo voy a jugar todavía. Porque quiero mostrarles otro más, ¿ok? Quiero mostrarles otro. Pero no sé cuál es el que les quiero mostrar. A ver, ¿cuál carrera es esta? Ok, es Ida y Vuelta. Es un solo día, al parecer, de carrera. Vamos a jugar este para que lo vean, ¿ok? Para que vean una carrera como tal. Carrera, carrera. Ok, hay demolición y hay carrera. Hay distintos tipos de eventos, ¿ok? Entonces les voy a mostrar este. Sí, el juego ese, que es el Seven Dice to Die. Básicamente es un juego de... ¿Cómo se llamaría? De... O qué lindo auto ese, parece un lancia. De supervivencia, ¿ok? De supervivencia con zombies y tal. Que pues tiene mucho de estrategia, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado a la hora de... De jugar, de tomar decisiones, de hacer cosas. Entonces, quiero jugarlo unos días antes de traérselos al canal, ¿ok? Para poderlo entender bien, ¿ok? Más que todo. Porque no quiero cagarla tanto. Esa onda que va adelante es una CRX. Y... Vaya que corre. Vamos a recostarnos a él para sacarlo hacia un lado. Y poder abrir más la curva. Muy bien. Esa fue una buena jugada. Son tres vueltitas nada más, ¿ok? Una vuelta es ir y volver, ir y volver, ir y volver. ¿Vale? No, mentira. Una vuelta es ir y volver. Y... Y las tres vueltas, pues ir y volver tres veces. Obviamente. Dos curvas por cada vuelta. Dos curvas y dos rectas por cada vuelta. Eh... Sí. Este juego que les quiero traer es más de estrategia. Entonces, tengo que jugarlo un poco antes, ¿ok? A mí me gustan mucho los juegos de supervivencia y de zombies más que todo. Y es un juego que creo que tiene bastante... Bastante público. Hay mucha gente que le gusta. Es un juego que está en beta, ¿ok? Es un juego... De hecho, está en alfa, ¿no? En beta. En beta ya sería para salir. El juego está en alfa, pero... Es un juego que lleva en alfa como desde 2013, ¿ok? Entonces, es un juego que está bastante bien asentado a lo que quieren hacer. Que tiene un... Mejor vuelta. Es un juego que tiene un modo de construcción, de crafteo y todas esas cosas enorme, ¿ok? Es gigantesco lo que se puede hacer en ese juego. Y además, es un juego que tiene hordas. Hordas que significa, bueno, que cada cierto tiempo vienen bandadas de zombies, ¿ok? Que te atacan a la base que tienes. Y tienes que aguantar, sobrevivir, ¿ok? No es que sea un juego que si te mueres, te mueres del todo. Pues realmente va a aparecer. Pero obviamente es complicado. Ahí quedamos de primeros, ¿ok? Obviamente es un juego complicado, ¿vale? Entonces tengo que aprender bien cómo jugarlo. Voy a jugarlo antes y quizá en unos días se los traigo. Pero sí, sí se los voy a traer. Ok, esto es una serie, ¿ok? Son tres carreras. Ahí ganamos la primera, vamos a la segunda y después a la final. Acabamos contra la misma cantidad de autos, pero ahora salimos primeros porque quedamos primeros. Entonces, tengan en cuenta, si ven que de vez en cuando salimos de primeros es porque es una serie. Es una serie de carreras. Esto ya son carreras como tal, ¿ok? Y posiblemente la última carrera no sea de tres vueltas, sino de unas nueve o ocho. Es lo más normal. O hasta diez a veces. Pero depende, ¿ok? Depende. Si veo que va a ser muy larga, me salgo porque quiero mostrarles un evento más que ya jugué ayer. Que está muy verga, ¿ok? Esto básicamente es la misma carrera, ¿ok? Y con los mismos rivales, pero con diferentes posiciones. La inteligencia artificial de este juego es muy buena, ¿ok? Es muy, muy correcta. A veces venís batallando con un competidor y te saca, te ponen el carril contrario para que te choquen de frente. Ese tipo de cosas se valora mucho, ¿ok? Yo ya he estado probando mucho este juego y sinceramente me parece una fucking obra de arte. La verdad, no solo porque es un juego de demolición y destrucción. Que también, quieran que no, pues también le da muchos puntos. Pero también me parece una obra de arte la inteligencia artificial que tiene. Ven, acá se puede cambiar de carril y si traes una competencia con alguien y lo puedes mover al carril contrario, yo lo haría para quitarmelo encima para que choque de frente, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial también entiende eso. La inteligencia artificial entiende que te puede sacar hacia un lado. También entiende que te puede tocar la parte de atrás y que gires. Todas esas cosas las entiende, ¿ok? Y eso es muy difícil de hacer en una inteligencia artificial en un juego. Entonces, me parece sinceramente muy bueno, de parte del juego, que tenga todas estas cosas. Que se pueden hacer todas estas cosas, ¿ok? Me parece muy muy genial. Ven, acá hay una zona donde podríamos pasarnos de carril y chocar de frente. En esas zonas, pues a veces la inteligencia artificial hace ese tipo de cosas. Eso está muy genial, sinceramente. Vale, terminado. Si al último evento es otra carrera igual, entonces nos vamos a salir. Si es una demolición, la vamos a jugar. Pero tampoco les quiero hacer el capítulo tan largo. Entonces, vamos a ver. No, es otra carrera igual. Así que vamos a salirnos, ¿ok? No importa que perdamos el avance. Ya, pues yo lo hago. Vamos para atrás. Y vamos a mostrarles este evento. Este es el último que les voy a mostrar. Este es un evento maravilloso. Sinceramente, es una puta obra de arte, ¿ok? Primero que nada, el circuito es en ocho. Con un cruce en el medio. Entonces, los que vienen de último pueden chocar con los primeros y ya lo van a ver. Pero, básicamente, nuestro vehículo es un sofá. ¿Ven esta mamada? Lo peor es que es cierto, ¿eh? Esto se ha hecho. Esto se ha hecho y se ha visto antes. Es una puta obra de arte, ¿eh? Nuestro vehículo es un sofá. Y aquí nos vamos a topar con otros en este salto, ¿ok? Cuando ya se empiece a despegar el grupo, que los primeros nos vamos a despegar muy rápido. Pero, hasta como dentro de un par de vueltas, vamos a ver a los otros. Las vueltas son seis porque, pues, el circuito es muy chiquito. Ay, verga. Ya nos dimos un putazo. ¿Ok? Ahí podemos reiniciar, ¿ok? Ahí se cayó otro puto. Vale, tranquilos. Estamos en posición 19. Esto nos sirve y no nos sirve. Pero, en realidad, ya pronto se va a empezar a deshacer un poco el puño. Porque van a empezar los choques en esa zona de X, ¿ok? Entonces, tranquilos. Ya se va a empezar a acomodar un poco el grupo. Ya vamos de 11. Ven, ahí empiezan a cruzarse, ¿vale? Los que están más atrás en la carrera se empiezan a cruzar. Y también los que van más adelante se empiezan a cruzar con los que están más en el medio y más atrás, obviamente. Entonces, ya que empiezan a haber choques. ¿Vale? ¿Vieron? Bueno, eso. Eso es lo que empieza a haber. Vamos a reiniciar de nuevo. Me encanta esa mierda, ¿eh? No sé, pero me encanta. Soy muy feliz con esta mamada. Soy muy básico, yo lo sé. Pero yo creo que todos los hombres son muy básicos. Y nos encantaría hacer esta mierda, esta carrera. Ah, su puta madre. ¿Por qué me das a mi perro? Vale, hicimos ahí un Willy, su puta madre. Vale, vamos de ocho. Como pueden ver, en cuanto empiezan los cruces a darse en golpes, las posiciones empiezan a bajar mucho. Ahí pueden ver que ahí prácticamente perdieron la posición cuatro o cinco. Quedamos de sextos, creo. Siento no poder ver bien la posición, pero es que ahí está el HUD de grabación, ¿ok? Entonces no lo puedo ver bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Lo importante, lo que les quiero comentar. Ven, ya estamos de cuartos. Lo que les quería comentar era eso del juego nuevo. Es un juego full supervivencia, ¿ok? Pero con full zombies. Está muy bueno, sinceramente está muy bueno. Yo estoy viendo videos. Ya estamos de terceros. Ahí se quedó alguien más en esa curva. Bueno, en esa cruz. Es un juego muy, muy bueno. Yo estoy viendo muchos videos. Me parece, la verdad, muy, muy bueno. Puta madre, nos rompimos el hocico. Vamos a reiniciar porque si no vamos a perder muchas posiciones. Quítese la verga. Ese era el segundo. Bueno, sí, el que estaba el segundo. Ahora quedamos nosotros. Y nos queda por pasar uno. Pero es un juego que me parece muy, muy bueno. Sinceramente me parece que puede tener mucho. Dar mucho de sí. Esta es la última vuelta. Puede dar mucho de sí. Y creo que se los voy a traer prontito. Creo que se los voy a traer prontito. Nada más que sí. No quiero hacer cagadas. Entonces sí les voy a traer el juego. Cuando esté seguro de cómo jugarlo. Y tenga claro cómo tengo que hacer las cosas. También tengo que ver videos y tal. Pero bueno. Creo que aquel que vaya adelante. Era el primero. Pero bueno. Ahí quedamos. Terminamos segundo. No superado obviamente. No nos da superado. Porque hay que quedar primero. Pero bueno. Gente. Les quería mostrar este juego. Quería que vieran bien los eventos y todo. Este video lo volví a grabar. Porque el audio estaba muy alto. El del juego. La música. Los vehículos y eso. Pero creo que fue mejor. Creo que les pude explicar un poquito mejor. Lo que quiero traerles. Estas otras series. La National Amateurs. Que pueden ver. Podemos entrar. Ya la tenemos abierta. Y pueden ver la cantidad de locuras que hay aquí. Autobuses. Bochos. Es increíble. Todo lo que hay acá. Máquinas de estas de cosechar. Es increíble. Este juego tiene cosas muy increíbles. Y para ya. Para terminar. Les voy a mostrar un poco mi. ¿Qué se me hizo? Garaje. Mi garaje. Mis autos. Estos son los autos que tengo hasta este momento. Tengo la maquinita de cortar el césped. Tengo un auto europeo. Un auto japonés. Un auto americano. Y un auto japonés. Porque hay que tener las tres series. Ok. Hay que tener los tres. Para poder hacer eventos. A veces. Te piden solo japoneses. O solo europeos. O así. Y luego tenemos el. El sofá. De toda la vida. Vale. Estos son los vehículos que tenemos. Hay muchísimos vehículos. Ok. Podemos comprar acá en el mercado. Hay muchos. Acá está el auto. Que es como levantado. Y hay un montón más. Ok. Hay un montón más. Que son puros autos. Y ya después. Los especiales. Como los autobuses. Y eso. Creo que los vamos a ir desbloqueando. Con el tiempo. A como juguemos. Pero bueno mi gente. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben. Por favor. Si les gusta este juego. Si les gustaría que lo siga trayendo. Dale en like. Suscríbanse. Tiene multijugador. Esta madre. Me parece una puta hora de arte. Que tenga multijugador. La verdad que tiene que ser un cague de risa. Además tiene torneos. Y eventos personalizados. Ok. Podemos verlo. Ya saben. Dale en like. Suscríbanse. Díganme en los comentarios. Si les gusta. Si les gustaría seguirlo viendo. Y nos vemos mañana. En un video nuevo. Adiós.